Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy te enseñaremos qué son las regalías mecánicas y cómo puedes obtenerlas. Comencemos reafirmando los conceptos básicos. Para cobrar las regalías mecánicas, debes tener derecho a la composición de una canción. Eso significa que debes de ser el compositor o editor. En términos legales, estas regalías mecánicas se generan tras la reproducción de tu música de forma mecánica o virtual. En otras palabras, estas regalías se generan cada vez que alguien fabrica tu CD, reproduce tu contenido en línea o descarga tus composiciones. Y si eres el compositor y el artista intérprete, recopilas regalías por la grabación de sonido y la composición. Si alguien más graba tu canción, será esa persona quien se lleve las regalías por grabación, pero siempre serás tú quien se lleve las regalías mecánicas por ser el propietario de la composición. Regístrate con un administrador de publicaciones. Un administrador de publicaciones funciona como un editor y mientras este editor está haciendo todo el trabajo, tú sigues conservando todos los derechos sobre la propiedad intelectual de tus composiciones. El costo de un administrador de publicaciones es una pequeñísima comisión de tus regalías. Es un camino asequible y sensato si eres un compositor independiente. En los Estados Unidos, para las ventas físicas, la regalía mecánica es de 9,1 centavos por copia reproducida de esa canción. Y puede ser un poco más si la canción dura más de 5 minutos. Esto quiere decir que si un artista versiona una de tus canciones y fabrica, por ejemplo, mil CDs, deberá pagarte 91 dólares. Independientemente de si esos CDs se venden, en el caso de las tasas de las regalías mecánicas en plataformas de distribución digital como Spotify y Amazon, el tema se vuelve un poco más complicado. La tasa suele ser más baja. Sin embargo, y aunque se paguen por un precio inferior, se compensa en el volumen, ya que las regalías mecánicas de transmisión se pagan por cada reproducción en lugar de cada venta. Si bien se desconoce la tasa exacta de las regalías mecánicas que pagan las plataformas de distribución musical digital independiente, sí que te podemos decir que, al menos en Spotify, por cada 10 dólares que genere una composición tuya, obtienes 1,50 dólares de regalías. Como hemos mencionado antes, necesitas un administrador de publicaciones. Lo más fácil para un artista independiente es lanzar su música a través de un distribuidor digital musical como lo somos en Latin World Music Group. Y es que si contratas a tu distribuidor musical como tu administrador de publicaciones, olvídate de los problemas, ya que ellos se encargarán de cobrar lo mínimo que te deban e ingresártelo directamente a tu cuenta. ¡Adiós estrés! Hay muchísimos matices sobre todo este tema de las regalías mecánicas, pero es absolutamente necesario que tengas en claro estos conceptos básicos si eres un artista que se está iniciando en toda esta movida de la distribución musical digital independiente. Así que ya lo saben, dudas, sugerencias en nuestros comentarios, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y a registrarse de forma gratuita en nuestra página web para que tengan más información sobre la autogestión musical. Desde la Madre Padre me despido. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!